Muy buenas, Carca del WoW. Es lo que hay. Uno se hace mayor y al final, pues... Acabas que no puedes jugar, macho. Pues el trabajo, la pareja... Alguno de vosotros tiene hijos... Igual la pareja no comparte las mismas aficiones que tú... Tienes algún que otro ocio que no es el ordenador que ha nacido a través de tantos años con vida... Y es que, nada más y caballeros, nada más lejos de la realidad, el WoW es algo que ya lleva 16 años en activo... Y obviamente hay gente que, por mucho que no haya jugado sus 16, pues en algún momento ha tenido que desconectar durante su larga trayectoria. Y eso es normal, así que ahora mismo el casual, el jugador que entra de forma esporádica a hacer cuatro cosas y se retira... Que no puede dedicarle mucho tiempo al juego. Es uno de los jugadores más vistos dentro de la comunidad... Y obviamente hay que ayudarles como a cualquier tipo de jugador, porque esto es un canal de World of Warcraft y... Al fin y al cabo, pues ayudamos a todo el mundo y eso, ¿no? Tabaco, ¿eh? Por si os lo preguntáis. Soy abstemio desde hace casi 10 años. La única droga que consumo es tabaco. Bueno, y el WoW. ¿Que eso cuenta como droga? Supongo que sí. Bueno, en fin. Dicho todo esto, gracias, porque me veo obligado a decir las gracias en cada vídeo. A esa peña que, de verdad, os pasáis por Twitch cada día que abro y le metéis gas a un Prime, a lo que sea que fuere. Lo siento, intento hacer... Ya sé que cada streaming es diferente, lo intento hacer lo mejor posible. Y muchas gracias a la gente, pues, que consume los vídeos de YouTube. Y que, obviamente, pues, apoyáis con un me gusta, con un comentario. Incluso hay gente que se suscribe, fíjate tú, ¿eh? Que es gratis aquí en YouTube, pero bueno, y ayuda un montón más de lo que os esperáis. Así que nada, dicho todo esto, aquí me he permitido el lujo de haceros una lista de las cosas por encima. Entendedme que esto lo acabo de hacer ahora en cinco minutillos de las cosas que hay que hacer una vez logueas al juego para que la gente que solo tiene, pues, yo qué sé, seis horitas a la semana pueda ir, pues, más o menos, acorde con el contenido. ¿Vale? Se ha apagado. Pues nada. Entonces, entendemos que la gente que está hecha y nacida por el tryhardeo, este vídeo le puede venir bien solo para hacer un breve repaso, pero tampoco nos calentemos demasiado. ¿Vale? Entonces, un casual, entre comillas, ya no se le falta el respeto, porque antes, en el WoW, sí que se les faltaba muchísimo el respeto, porque se entendía que era un juego muy dedicado. Pero ahora, su público, aunque es súper fan, sigue habiendo gente que, como he dicho, solo puede dedicarle unas horitas al día y lo que quiere es que, ya que lo paga, que lo juega y que le gustaría disfrutarlo, quiere optimizarlo. Es decir, quiere ganar lo mayor posible mientras está jugando. ¿Vale? Para que el día siguiente o dentro de dos días sepa por dónde va. ¿Vale? Para empezar, debo decirte, jugador casual, que... Me ha sonado más despectivo, hijos de puta. Perdonad, perdonad. Hijos de puta, los tryhards, ¿eh? Los casuals tenéis todo mi respeto porque habéis salido de este hoyo. ¿Vale? Entonces, debéis saber que, como es de costumbre y ahora sobre todo es más que resaltable, WoW, como todas, bueno, Battle.net, como todos los launchers y WoW, como todos los videojuegos online, requiere de un mantenimiento. ¿Eso qué provoca? Provoca que la semana del WoW, aquí en España, ¿vale? Sea de martes madrugada, ¿vale? Hasta martes madrugada. Es decir, las semanas de WoW son de miércoles a miércoles. No existe el lunes. El lunes del WoW es el miércoles a las 9 u 8 de la mañana. ¿Vale? Repito, el lunes del WoW, donde empieza la jornada laboral dentro del WoW, es el miércoles a las 8 u 9 de la mañana, aquí en España. En cada país ya sabéis a qué hora son los reseteos. Entonces, cuando yo entro en el WoW, sea el día que sea de la semana, pues haré unas cosas y me prepararé para el miércoles, para poder retomar mi aventura y poder seguir con el progreso. A entender que los miércoles son muy importantes porque podremos hacer cosas que otros días no podemos hacer. Pero, sin embargo, vamos a obviar aquí que no tenemos ni idea de por dónde empezar. Bien, si no tenemos ni idea de por dónde empezar, ahora mismo simplemente lo que tenemos que hacer es ir leveando poco a poco. No tiene ninguna pérdida. Y os recomiendo que os hagáis absolutamente toda la campaña. Y no es que os lo recomiendo, es que es casi obligatorio, ¿vale? Tenéis que haceros todo el modo historia. Y el modo historia se compone por empezar en las fauces. De las fauces, creo que te vas a Bastión. De Bastión te vas a Maldraxxus. De Maldraxxus te vas a Underwild. A Underwild te vas a Revendreth. Entonces, hacéis todo ese recorrido, completáis el modo historia y ya podréis elegir un Covenant. Un Covenant es una curia y es la sede donde vosotros podréis empezar a hacer toda la movida. Os darán una habilidad única de curia y otra habilidad única de vuestra clase. No especialización ni leches. Vuestra clase, ¿vale? Sí que es verdad que dependiendo de la especialización hace una cosa u otra. Pero hay dos habilidades. Una de clase y una de curia. ¿De acuerdo? Y obviamente el tema de los conduits y demás. ¿Vale? Muy bien. Nosotros logeamos dentro del WoW. Figuramos que ya hemos hecho todo el modo historia y somos nivel 60. ¿Cómo nos empezamos a equipar o cómo empezamos a optimizar el día dentro del WoW? Para empezar vamos a mirar si tenemos alguna tarea que hacer de renombre. Para que nos entendamos todos, vayamos a hacer PVE o PVP. Hay unos mínimos, hay unos deberes que son obligatorios de hacer. Te guste o no, porque esos deberes, digamos que están impuestos para que luego puedas hacer el contenido como es debido. Porque si te saltas esos trámites, entonces el contenido te va a ser casi imposible de realizar, ¿vale? Así que hay estos deberes, entre comillas, los cuales pasarán por el renombre. ¿El renombre qué es? Es la subida de nivel del Covenant, es decir, la subida de nivel de la facción, entre comillas, de las cuatro que hay. Maldraxxus, Benzir, Nightfey, o sea, Sifides Nocturnas. Y me dejo una, que creo que es Benzir o algo así. No sé, me dejo una. Bastión, ¿no? Kirian, sí. Dentro de esas cuatro, pues, tenemos que irlas subiendo de nivel la que nosotros hayamos elegido, ¿vale? ¿Cómo subimos de nivel dichas diligencias? Porque subir de nivel en dichas diligencias hará que nosotros podamos hacer más cosas dentro de la sede de nuestra curia, ¿vale? Podremos desbloquear, pues, desde nuevos seguidores, podremos desbloquear, pues, más modo campaña, podremos desbloquear nuevas piezas, podremos desbloquear el sistema de conductos de los monasterios, podremos desbloquear, pues, cada curia tiene una movida, por ejemplo, Benzir tiene los cristales, Underwild tiene, pues, otras movidas. Así que, el renombre. Muy bien. ¿Las misiones de renombre cómo funcionan? Funcionan, normalmente hay dos patronales, dos que debes hacer a la semana, que son ultra sencillas. La primera que te piden, semanalmente, es que le des ánima a tu curia, mil de ánima, mil, ni más ni menos. ¿Cómo farmeamos el ánima? ¿Con misiones de mundo o vamos tirando? Esta del ánima, que es farmear mil de ánima, la podemos ir dejando a través de, vamos haciendo actividades, que ya os diré, posteriormente, y todas las actividades suelen dar un mínimo de ánima. Vamos, la depositamos, y cuando llegamos a mil, ¿vale? La entregamos, y ya está. Esto, una vez por semana, hay que recaudar mil de ánima para nuestra curia. La segunda cosa muy importante, que es muy sencilla, es bajar a las fauces y, simple y llanamente, pues, liberar cinco almas, ¿vale? Liberamos cinco almas y desbloqueamos otro renombre, ¿vale? Así pues, ya os digo que tenéis dos niveles de renombre, uno a la semana, uno que es por ánima, y el otro que es por las almas que se han liberado. También, puede que nos den alguna misión de, en vez de las almas, que sean en las fauces, que sean en Torgast, en la torre. O cabe la posibilidad de que, en vez de dos de renombre, podamos subir tres de renombre, porque nos darán también uno de renombre, completando el modo de historia de la curia, ¿vale? Y también puede ser que nos caiga alguna ficha de renombre, porque tenemos una puta potra que flipas. Eso puede ser también, ¿vale? Pero bueno, cuando entremos en el WoW, nos aseguramos de que tenemos todo lo de renombre hecho. ¿Y qué más miraremos? Miraremos qué tenemos en Oribos, especialmente donde está el intendente PVP. ¿Cómo nos orientamos en Oribos? En Oribos es un círculo, ¿cierto? Pero en el círculo hay una peculiaridad, y es que en la izquierda del todo hay un saliente, ¿vale? En ese saliente es donde nosotros spawneamos una vez, pues, aparecemos en Oribos desde cualquier punto, ¿vale? Pues ese saliente será nuestro punto de referencia. Si nosotros vamos del saliente a la derecha, dentro del círculo tendremos el intendente PVP, y ahí tendremos una misión semanal PVP que variará entre hacer arenas, hacer vejez, hacer escaramuzas, hacer campos de batalla épicos, etcétera, etcétera. A entender que aparte de una recompensa bastante ambiciosa, porque es una misión semanal, también nos dará honor para poder equiparnos PVP o mejorar nuestras piezas, ¿vale? Pero en resumidas cuentas nos iremos a Oribos, recogeremos las misiones PVP, si es que nos interesa, y también recogeremos otras misiones semanales que tendremos, por ejemplo, cuando entremos desde la crucecita, ¿vale? Iremos a el segundo módulo a la izquierda, es decir, entramos a la cruz, subimos a la izquierda, y nos vamos a donde está el banco, ¿vale? Delante del banco habrá como un portón enorme, que eso es el cofre, y nos dice las posibles cosas que tendremos para, o sea, posibles cosas que tenemos que hacer para que la semana siguiente recogemos un botín que no otro. Pero lo peculiar es que por ahí cerca siempre hay un NPC que nos da una misión semanal. También, donde tendremos lo de las curias en Oribos, tendremos a Volvar for Dragon, ¿vale? El que sale en la cinemática. Ese caballero nos dará una semanal para Torgast, para la torre, ¿vale? El cual nos dará cenizas. Las cenizas que nos dé Volvar serán irrelevantes porque lo realmente importante será hacer Torgast, pero vamos por partes, ¿vale? Nosotros logueamos, miramos el renombre, miramos si hemos cogido las misiones semanales, ¿vale? Y una vez hayamos hecho esto, vamos a empezar a quitarnos deberes de encima. Hay dos formas por donde empezar los deberes. O empezamos a hacer las misiones semanales, ¿vale? Que ya es hacer la torre en su máximo exponente, es decir, al nivel máximo, o al nivel que nosotros lleguemos para poder completar la misión de Volvar y tener cenizas, que eso es para el legendario, o hacer las diarias, ¿vale? Nosotros dispondremos de una diaria al día, valgame la redundancia, dentro de nuestro Covenant. Sin embargo, si no la completamos no pasa nada porque esas diarias al final se guardan y quedan un total de tres diarias stalkeadas, ¿vale? Habrá un día que si queremos las podemos hacer las tres, o si queréis, lo que hais un día, hacéis y os quitáis las tres diarias de encima, ¿qué hay que hacer en las diarias? Pues conseguir cofres y matar rares en Bastión, Underwild, Maldraxxus o donde sea que fuere, completar tres misiones de mundo donde te digan, completar X nivel de Torgas, completar X misión de mundo difícil, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, ¿hacemos las diarias o no las hacemos? ¿Por qué nos va bien hacer las diarias? Porque obtenemos loot para los conduits, ¿vale? Que son esas especies de ramificación de talentos que nos proporcionará el renombre y pues nos va bien también para tener un poquito de obtención de oro e ingresos extra, ¿vale? Así que recordemos los deberes que son muy importantes. Las semanales, las diarias y hacer la torre, ¿vale? Mirando siempre que tengamos todo lo de Oribos recogido. Esto parece que os lo estoy diciendo y que haya mucho texto, pero intentad estructuraros. Entráis un día, hacéis el renombre, ¿vale? Entráis el segundo día, el renombre y un poquito de ocio, os marcáis unas VG y unas arenas o unas... os metéis en el Looking for Group de HC, ¿vale? De mazmorras en heroico o cosas semejantes, ¿de acuerdo? Eso tranquilamente. Un día, pues, hacéis un poquito de deberes y un poquito de ocio. Deberes y ocio, deberios y ocio, ¿vale? O si no, os marcáis cuatro horas durante, pues, tres días haciendo los deberes y luego ya tenéis toda la semana para hacer lo que os salga de los huevos. Pero el renombre, Oribos y la torre, hay que hacerlas sí o sí. Las diarias os lo recomiendo, ¿vale? Una vez tengamos todo este bloque, que es el bloque de los deberes, podremos entrar ya a hacer lo que es un poquito de buscar equipo y buscar un poquito de engage con otros jugadores, etcétera, etcétera. Como las mazmorras en HC o en Meeting Mode. En Meeting Mode significa sin más plus, ¿vale? Simplemente Meeting Mode, que dan 184 ítem level, no es mucho, pero puedes ir bastante cómodo con 184 ítem level para poder completar luego las misiones diarias y demás con bastante más facilidad, ¿vale? También tenemos el Looking for Ride, que por suerte, y hay mucha gente que ha tirado, muchas hermandades que han tirado el contenido en HCI en Mítico y nos han desbloqueado esta opción, que es buscar un buscador de bandas de toda la vida. Yo os recomiendo que si queréis empezar a hacer el Looking for Ride, antes de nada, ¿vale? Recordaos, o sea, acordaos de meter en el buscador, podéis poneros en el Looking for Ride y empezar a hacer Renombre o Torre o Oribos, Torre no porque os joderá, pero Renombre y las diarias, porque el Looking for Ride suele tardar en saltar, ¿vale? Así que aprovechad y mientras estáis en cola vais haciendo otras cosas que sean de ocio, pero recordad que el ocio siempre os da otra recompensa, ¿vale? Como honor o algún ítem en alguna mazmorra, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Dentro del LFR, esto ya, entendemos que estos dos puntos es cuando están los deberes hechos o mientras los estamos haciendo algún día así de desprevisto. También tenemos las VGs, arenas, campos de batalla épicos, escaramuzas, etcétera, etcétera, para ir completando las misiones de Oribos que son completamente diarias. No hace falta que vayáis a Oribos y lo completéis todo, ¿vale? No cojáis todas las misiones, coged solo las que vosotros veáis que son semanales o que tienen una recompensa muy grande, ¿sí? También debo, bueno, pues hacer un énfasis en que si vais a hacer los deberes y también vais a hacer, pues yo que sé, Looking for Right o HC y Mítico de mazmorras, os recomiendo llevar alguna profesión para farmear. Es decir, por mucho que seáis casual, si lleváis minería o herbolistería, alguna profesión que se valga de la recolección, os recomiendo que la llevéis encima, que la llevéis puesta. ¿Por qué? Porque si os vais a hacer, pues, unas misiones diarias o os vais a hacer, pues yo que sé, unas misiones principales de renombre, pues iréis recolectando plantas, menas, dentro de las minas, etcétera, etcétera. Y así podréis ir llenando la mochila, ¿vale?, de objetos que os valen y cuando llegáis a Orivos o cuando llegáis a donde os salgan de los cojones, os las podéis meter en casa de subasta y ganar dinero o empezar a hacer profesión de una forma involuntaria. Es decir, matáis dos pájaros de un tiro, ¿de acuerdo? Así que os recomiendo tener una profesión de recolección, ya sea minería o herbolistería, ¿vale? Ya entendemos que cocina, pesca y arqueología lo podéis tener las tres hechas. Yo os recomiendo, de hecho, que aparte de minería y herbolistería para recolectar algo, siempre tengáis cocina, pesca y arqueología compradas dentro de vuestro personaje porque son las únicas que puedes llevar siempre encima y no hace falta que te las borres, ¿vale? Así que tened siempre esas presentes porque os dará engage a través de vuestra aventura durante esas tres o cuatro horitas que estéis dentro, podréis ir atando cabos y haciendo pues vuestras cositas, que es lo bonito de un MMORPG, que también tenga su apartado, válgame la redundancia, RPG, que tú te vayas tramitando las cosas como te da la gana. Así que te lo recomiendo encarecidamente que mientras estés haciendo estas actividades tengas presente que puedes ir optimizando lo de cocina, pesca y profesiones en sí. ¿Vale? Muy bien, una vez tenemos los deberes hechos, imaginemos que ya vamos por tranquilamente el domingo o una cosa así y tenemos tiempo libre, pues nos vamos a viciar, vamos a ir a intentar conseguir esa pieza o esa cosita que me hace gracia conseguir o, pues yo qué sé, pues estar un poquito al día de la situación y intentar pues subir un poquito mi nivel y a jugar al WoW en PvE o en PvP. Pues nos podemos ir a unas míticas plus tranquilamente, que es hacer una mazmorra en el mínimo tiempo posible. También podemos ir a un campo de batalla puntuado, ¿vale? A lo que es un RBG. Podemos intentar buscar algún roster de Raid o de RBG, Raid PvE y RBG PvP que no sea muy ambicioso, es decir, que Raiden o hagan RBG, pues yo qué sé, de forma esporádica y tú puedas ir y salir, que sea algo pues también casual, un roster casual, hay varios roster casual que no son tryhards, así que os lo podéis buscar. Y os recomiendo, obviamente, que durante todas estas tareas el juego social así que forméis parte de alguna hermandad donde poder ir hablando, socializando con la gente, cuando estéis pues por el mundo haciendo vuestras aventuras. Muchos jugadores irán al turrón y a otra cosa, ¿no? Porque serán muy tryhards y otros jugadores igual serán como vosotros y querrán hacer las cosas despacito. Así que os recomiendo disfrutar de los guiris, disfrutar de los guiris, se disfruta, hacedme caso, de cada 50, hijoputas, hay 5 con los que te los pasas bien y obviamente con los españoles también, ¿vale? Y es lo mismo, de cada 50 españoles hay con 5 que te los pasas bien. Los otros son unos putos tryhards que no te van a hablar en toda la madmorra. Pero bueno, en resumidas cuentas la gente ya suele ser bastante mayorcita en el WoW y encuentras buen rollo en todas partes. Sobre todo si te buscas una hermandad que sea de progreso casual, lento y simplemente buen rollo y pasarlo bien. Y cuando entres tengas a alguien con quien hablar, tener tus bromitas, etcétera, etcétera. Poder conectarte a un chat de voz y mientras estás haciendo estas cositas, pues estás hablando con los nuevos compañeros o colegas y además pues te van informando o vais hablando de cositas del juego o no. ¿Qué más da, vale? Y como último, recordad que como hemos dicho, la semana empieza el miércoles, termina el miércoles, así que mirad bien lo que tenéis en la cámara. La cámara es lo que está al lado del banco que os he dicho para ver a qué recompensa podríais alcanzar dicha semana, ¿vale? Da igual en qué día de la semana os incorporéis, ¿de acuerdo? O sea, no tenéis que por qué decir, coño, como Sufak me ha dicho que las semanas del WoW son de miércoles a miércoles, pues yo me planto aquí el miércoles y hasta el miércoles no juego. No, hombre, no. Esto puedes empezarlo cuando quieras, sin ninguna presión y quitaros la idea de la cabeza de que es una carrera. Es decir, cuando entréis al WoW, si ya sois jugadores casual, ya os podéis quitar de la cabeza de que esto es una carrera, vais jugando tranquilamente y no os preocupéis, os lo dice papá Sufak que si vais haciendo todo esto, ¿vale? De una forma que no os estrese y os lo vayáis pasando bien, acabaréis, acabaréis en un ítem level y en una posición que vosotros mismos vais a decir, joder, pero si soy un puto casual, ¿cómo he acabado aquí? ¿Y por qué acabaréis así? Porque normalmente las seasons de WoW, antes de que salga parche, pueden irte de los 6 a los 8 o 9 meses, así que tranquilos que tenéis tiempo de sobra para adaptaros, chicos, y no hay ningún fallo, ¿vale? Para que os miréis bien vuestro legendario, os miréis bien vuestros talentos, especializaciones, que curia me elijo, podéis ir lento, ¿vale? Ahora la gente va totalmente al día, como yo, por ejemplo, que voy muy al día, estos los deberes los tengo hechos cada semana, ¡hagás! Pero, sin embargo, a vosotros ni a la gran mayoría de la población del WoW se le pide lo mismo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, de que os haya servido de algo, en algún momento pues lo paráis o recordáis algún punto anterior, pero el resumen es fácil, haced los deberes un poquito cada día, cuando los tengáis hechos puro ocio, o simplemente yo os recomiendo que siempre hagáis un poquito de una cosa que sea repetitiva o que no soláis hacer, o que no os guste hacer, y después un poquito de la cosa que os gusta hacer, ¿de acuerdo? Así que nada más, chicos, espero que el WoW para Casuals haya servido de algo, yo es lo que hago, por ejemplo, con mis Alters, y no me va del todo mal. Recordad que no os vais a quedar nunca atrás y que siempre podéis retomar el WoW cuando queráis y si tenéis algún percance, Dios no lo quiera, de que os quedéis sin trabajo, de que tenéis un poquito más de tiempo libre porque tenéis vacaciones, eso sí, Dios lo quiera mucho, pues podáis hacer estas actividades, pero simplemente pues con un poquito más de tiempo y de margen, ¿vale? Nada más, un besito, un abrazo y un volvazo, muy buenas noches, chicos.